Música Vamos aquí en la playa del río, río arriba, en dirección a las terceras A Constant Stadium Estas son las playas del río Managua, en Las Vegas, parte de Honduras En el municipio de Copán, Ruinas, Honduras Pueden observar preciosidades de playa del río Managua Música Música Esta es otra parte, es una vista muy especial A parte del río anterior que se le grabó Esta es otra parte del playa del río Managua Es aquí por terrenos de la fin de la fin de la fin de la fin Copán, Ruinas, Honduras Música 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 Es una belleza espectacular 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 Es una belleza espectacular